¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué voy a hacer? Si tú no vuelves, yo no llamo el que ser ¡Ay amor! ¡Ay te quito! ¿Cuánto quieres que el dolor? ¡Ay te quito! ¡Ay te quito! Mi dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo en tanto Quiero verte, verte, verte y amatarte Y entregarte con mi corazón ¡Ay amor! ¡Ay te quito! ¡Cuánto quieres que el amor! ¡Ay te quito! ¡Ay te quito! ¡Ay te quito! ¡Gracias!